Y poros corridos, tumbados viejones No pega el sueño, ya siento que es de mañana Aquí en la chen se ven pasar las caravanas Con pa' carnitos, pa' que la lavada Ya sabes que quieras, pero ahora no hay manera De que te puedo olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón Entonces solo respondo en el fondo Entiéndote fuerte a buscar amor Quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui al pensar que a mí Y poros corridos, tumbados viejones No pega el sueño, ya siento que es de mañana Aquí en la chen se ven pasar las caravanas Con pa' carnitos, pa' que la lavada Ya sabes que quieras, pero ahora no hay manera De que te puedo olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón Entonces solo respondo en el fondo Entiéndote fuerte a buscar amor Quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui al pensar que a mí Y poros corridos, tumbados viejones